Salió de Puerto de Palos Bajó de su caravela y con los puertorriqueños aprendió a bailar la plena A Puerto Palos me voy, de donde salió Colón A bailar la rica plena, la rica plena danzó A Puerto Palos me voy, de donde salió Colón A bailar la rica plena, la rica plena danzó Esta plena sensación en el pueblo americano La entrega al puertorriqueño como un abrazo de hermano Es la expresión más latina de mi tierra borinjana Y es el cálido saludo de mi patria soberana A Puerto Palos me voy, de donde salió Colón A bailar la rica plena, la rica plena danzó A Puerto Palos me voy, de donde salió Colón A bailar la rica plena, la rica plena danzó A Puerto Palos me voy, de donde salió Colón A bailar la rica plena, la rica plena danzó A bailar la rica plena, la rica plena danzó A bailar la rica plena, la rica plena danzó A bailar la rica plena, la rica plena danzó A bailar la rica plena, la rica plena danzó A bailar la rica plena, la rica plena danzó A bailar la rica plena, la rica plena danzó A bailar la rica plena, la rica plena danzó A bailar la rica plena, la rica plena danzó A bailar la rica plena, la rica plena danzó Gracias.